Yo ya recibo a nuestro primer entrevistado del día, Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Un día con muchísimo para analizar porque el fin de semana dejó tela para cortar en cuanto a medidas, el acuerdo con el fondo. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, creo que estas medidas que se denunciaron medio de apuro ayer van a agravar la crisis política y económica. La disparada de hoy del dólar paralelo más o menos lo señala, porque tiene la siguiente particularidad. Por un lado, no conforma al Fondo Monetario, que todavía no le dio la venia definitiva a este paquete, y tampoco conforma a los supuestos beneficiarios, es decir, los que van a recibir un dólar especial por las exportaciones regionales y demás. Entonces, ¿qué ocurre? En esta suerte de disconformidad general, la crisis luego va a tener su arista más importante, que es el escenario inflacionario agudo, que va a colocar todo este paquete, en definitiva, digamos, devaluatorio, aunque no francamente devaluatorio, como estaba reclamando el FMI. ¿Inflación peor que la actual, decís? Sí, claro, porque, a ver, estas disposiciones de dólar especial para el maíz, para otros productos, después se dispara a toda la cadena agropecuaria, los animales que comen esos alimentos, y que, por lo tanto, toda esa producción va a tener que ser sostenida con costos mayores. Es decir, vamos efectivamente a un agravamiento del proceso inflacionario, y por lo tanto, digamos, el costo de este acuerdo absolutamente precario con el Fondo Monetario, lo van a volver a costear los trabajadores, los asalariados. ¿Qué opción tenía Sergio Massa? Bueno, a ver, Sergio Massa se mueve dentro de los términos del acuerdo con el FMI, del cual fue un arquitecto fundamental. Es más, él es candidato ungido, en el fondo, por el propio FMI. Es decir, no podemos especular con posiciones que hubieran estado, digamos, completamente fuera, ¿no es cierto?, de su visión política general. Acá tenemos la particularidad de un gobierno llamado, ¿no es cierto?, originalmente nacional y popular, que ha diseñado, ¿no es cierto?, completamente su política económica, social, de deuda, salarial, en términos de la política del fondo y antes de los fondos internacionales con los cuales se renegoció la deuda en el año 2020. El otro día me preguntaban un colega tuyo que definiera al macrismo y al kirchnerismo en dos palabras. Bueno, el macrismo endeudador serial, el kirchnerismo pagador serial. Y todo lo que se ha tratado de armar en este tiempo es, digamos, un mecanismo precario, ¿no es cierto?, que todavía está completamente en parches, para asumir el pago de una deuda usuraria a costa de la población trabajadora, indudablemente. ¿Cómo se explica que sean las dos fuerzas mayoritarias, finalmente, las que vos estás describiendo, cuando en tu descripción también afectan tanto a las mayorías? Bueno, ocurre lo siguiente, la existencia de estos partidos como fuerzas mayoritarias no se puede confundir con una vitalidad política. El macrismo llegó al año 2019 en condición de completo derrumbe. Fue rescatado, entre otras cosas, por los que hoy, ¿no es cierto?, constituyen al frente de todos. Por la mala gestión del frente de todos. Claro, por supuesto. Es decir, hay, digamos, un vaivén político entre fuerzas que cargan con una importante hipoteca de desprestigio. Ahora, naturalmente, que tu pregunta, ¿no es cierto?, tiene otra arista, y que tiene que ver con lo siguiente, ¿qué hace la izquierda?, ¿qué hizo la izquierda? Bueno, de un modo general, lo que en la Argentina se ubica como izquierda, por ejemplo, el frente izquierda, no juega un rol. No juega un rol. No juega un rol. Bueno, de hecho, la tercera fuerza que aparece, al menos... No lo fue, por eso. Lo fue, digamos, la derecha libertaria. Entonces, no es un protagonista del proceso político, acepta jugar, digamos, en el papel de un segundo o tercer violín parlamentario, de un proceso político terriblemente convulsivo, que no va a tener salidas en planteos estrechamente parlamentarios, sino que va a exigir una intervención protagónica de los trabajadores. Cuando esta crisis, ¿no es cierto?, despliegue todas sus posibilidades. Pero quiero, Noelia, alertar sobre lo siguiente. Hasta hace pocos días atrás, hablábamos, digamos, de lo que se viene después de diciembre. Se viene una devaluación, se viene esto, este quiere hacer tal cosa, quiere hacer tal otra. Ese escenario, en buena medida, se ha adelantado. ¿Crees que va a pasar, no sé, después de las PASO? Con esta devaluación, ¿no es cierto?, contenida, que aparentemente no contiene mucho, no contiene nada, porque mientras tanto, ¿no es cierto?, sigue produciéndose una desvalorización de la moneda en los dólares financieros o paralelos, en la carestía, en la condición, bueno, finalmente de los trabajadores. Porque acá te quiero decir lo siguiente, se ha tratado de acerrojar la situación de la clase obrera con este régimen de paritarias falluto, ¿no? Donde, dice, bueno, cada tres meses un ajuste, cada cuatro meses un ajuste. Pensando que de esa manera, bueno, se va logrando, digamos, ir llevando la situación. Bueno, de hecho se va logrando llevarla. Claro, pero a costa de un deterioro impresionante del salario. Absolutamente de acuerdo, pero sin conflictividad social. Claro, con 7% de inflación mensual, un retraso paritario de 60 días, te comió el 15% del sueldo. Estoy muy de acuerdo, pero conflictividad social no hay. Sí, pero yo te digo lo siguiente, bueno, primero ha habido huelgas docentes de la salud, es decir, lo que no ha habido es, digamos, el conflicto impulsado por la cúpula sindical, por la CGT, que ha tolerado y ha consentido y ha acompañado ese ajuste como protagonista fundamental. Pero allí donde los trabajadores pudieron desenvolver autoconvocatorias, iniciativas propias, ha habido conflictos muy importantes. Ahora, esta disparada inflacionaria amenaza con patear el tablero incluso de esa paz social mentirosa. Ya hay conflictos entre los metalúrgicos, en el neumático, y como conclusión de todo esto... A lo que me refiero, yo entiendo que hay huelgas, hay paros, hay reclamos, pero todos son conflictos que parecen encapsulados cuando efectivamente la situación económica mala y empeorando es general y no hay un conflicto generalizado. Bueno, yo quiero insistirte, Noelia, en lo siguiente. Vos ves que ahí solo opera la cúpula sindical. Claro, cuando una situación se encapsula es porque alguien está operando fuertemente para que no explote. Y ese es el papel que juega la burocracia sindical. Apoyándose en ese régimen mentiroso de paritarias en cuotas, por supuesto. Ahora, cuando la inflación dispara, ni siquiera el régimen de paritarias en cuotas se puede sostener. Y a lo que voy con esto es lo siguiente. Las PASO transcurren en otro planeta respecto de todo esto para casi todas las fuerzas que intervienen, que están, ¿no es cierto?, en un eslogan, que están en una cosa... Discurriendo otras cosas. No abordan el alcance real de la crisis que tenemos en la Argentina y que no quiero dejar de colocar este punto porque es casi una marca de agua de política obrera también en esta campaña. O sea, no sustraemos a esta crisis nacional de un escenario mundial absolutamente convulsivo. ¿Y cuál debería ser el rol de la izquierda entonces? Recién analizamos... El rol de la izquierda, te lo resumo en un spot nuestro de campaña. En esta crisis, los trabajadores tenemos que tomar las riendas del poder en nuestras manos. Es decir, colocar el mensaje de que, digamos, la crisis que estamos atravesando cuestiona visceralmente a la clase social y a los partidos que han gobernado. Y coloca en la Argentina un problema de poder político. ¿Quién debe gobernar? ¿Qué clase social debe gobernar? El fracaso de los capitalistas coloca el problema de que los trabajadores asuman, nosotros, la oportunidad del gobierno propio. Eso depende, no de las elecciones, depende, digamos, de un proceso de lucha, de experiencias. Pero una corriente genuinamente socialista tiene que hacer este planteo cuando interviene en una campaña electoral. No puede dejar de hacerlo, como tampoco puede dejar de denunciar, Noelia, que el mundo está sacudido hoy por una guerra. Sí. Con un alcance, digamos, que involucra todas las potencias. Que impacta todas las... Sí. Y el otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la Argentina? Yo te pregunto una cosa. La financiación de la guerra. No exige estrujar a fondo a los países endeudados, subir la tasa de interés, tomar y, cuando digo succionar a los países atrasados, es succionar a los maestros, a las enfermeras. Y eso en la Argentina se manifiesta a través de algo que para nosotros también es central en nuestra campaña. se llama precarización laboral. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Gracias.